Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo Solo la tristeza quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado, el último tirón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sentido Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido noche fue tu noche que yo no quiso Si he sido besos y mis labios aprendieron a hacer besos para ti Si he sido lo que soy fue tu regalo, si he sido vida fue por darte a mi la vida Amiga, amiga ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.